Luego, Marín, analista general, asesorante Lola. Lola, en la base. C. 1. Colocar las suercas en los tornillos. Las plaquetas se llaman chasis de acrílico. 4. Los tornillos milenios son milímetros. 5. Colocar las moedas grandes en la base. 6. El tornillo de la rueda grande 24 milímetros. 7. El tornillo que sostiene la rueda de la base 12 milímetros. 8. Anclaje para sostener el tornillo de la rueda. 9. Ya. 9. Le íbamos a poner las paredes al costado. Y 10. Le íbamos a poner la base 12 milímetros. Bien. O sea que se quedaron solamente en la parte del chasis. Pudieron terminar prácticamente y de buena la explicación. ¿Cumplieron los roles cada uno? ¿Eso es lo que tenía que hacer? ¿Qué le faltó al avión aparte de lo que contó Pilar? Para que parezca un avión. Para que parezca un avión. Le faltó la parte del frente. El frente y ¿qué más? La parte de atrás. La parte de atrás. La parte de atrás y ¿qué más? La cosita de acá. Bien. O sea que le faltó ¿qué cosa? Tiempo. Tiempo. Bien. Tiempo. ¿Tuvieron otra dificultad? Eh... sí. A ver. Eh... ¿Cuál de los tornillos? Sí, bueno. Acá, porque tuvimos muchísimo tiempo. ¿Puedo decir? Las medidas de los tornillos. Claro. Que es importante. Por eso ustedes verán que en la casa tienen las medidas de los tornillos y de las arandeles. Bueno, este grupo terminó. Fuerte aplauso. Buenas tardes.